bienvenidos a mi canal una cita con Brenda en la cocina el día de hoy vamos a preparar un delicioso mole vamos a necesitar 10 chiles california, 10 chiles guajillo, un puñito de chile pico de pájaro, un chile cascabel y tenemos amigos también este chile que la verdad no recuerdo cómo se llama pero miren es este también son 10 piezas 9 dientes de ajo, una tortilla, vamos a necesitar almendras, cacahuate, semilla de girasol ya peladitas y también de calabaza es media taza de cada una, ocupamos clavos de olor, pimienta entera, pimienta gorda, un cubito sazonador, media cebolla, galletas aquí va ajonjolí y sal pues estos son los ingredientes para este delicioso mole y también vamos a necesitar 4 tomatillos y vamos amigos a comenzar por quitarle las semillitas a los chiles y amigos si ustedes desean pueden utilizar guantes para retirarle las semillitas a los chiles y aquí amigos pues ya le quitamos las semillitas y en el comal puse la tortilla, los dientes de ajo, la cebolla y los tomatillos para que se hacen y pues aquí la tortilla amigos ya está lista la voy a retirar y la voy a poner en una cazuela y le voy a dar vuelta a los demás ingredientes pues esta es la manera en la que yo hago el mole este mole es un mole picocito y pues también vamos a retirar los demás ingredientes y vamos a poner las semillitas de calabaza y vamos a moverle amigos para que no se nos vayan a quemar y pues aquí ya están listas las semillitas de calabaza vamos a retirarlas agregamos los cacahuates y también las almendras y vamos a mover y pues también ya están listos amigos vamos a retirar del comal y agregamos las pimientas y también los clavos de olor y solo les vamos a dar una pequeña movidita y los vamos a retirar vamos a poner el ajonjolí amigos pero yo me voy a ayudar con este recipiente porque si lo pongo directamente en el comal pues va a empezar a saltar así de que así es más fácil y se los recomiendo que también ustedes lo hagan así ven aquí ya estoy moviendo con un palillo y pues es fácil así de que ya también ya está listo el ajonjolí y ahora vamos a poner los chiles y también amigos les vamos a dar una pequeña pasadita y los chiles estarán listos miren qué bonita vista tengo aquí siempre que me pongo a cocinar me encanta ver el jardín muy bien ya regresamos aquí otra vez a la cocina y ya están los chiles vamos a retirarlos del comal porque no queremos que se nos quemen y ahora amigos vamos a poner las semillas de los chiles y pues en este momento todas las ventanas de mi casa y las puertas están abiertas y ya amigos con esto están listas las semillitas vamos a retirar del fuego y enseguida vamos a poner una cazuela y pues aquí podemos ver que ya tenemos todos los ingredientes listos y a la cazuela le vamos a poner manteca y vamos a agregar los cacahuates las semillitas de calabaza de girasol las almendras y vamos a mover agregamos los chiles vamos a mover muy bien y vamos a agregar el tomatillo la cebolla el ajo y la tortilla y movemos amigos muy delicioso que nos va a quedar este mole vamos a agregar las galletas y también vamos a ponerle las semillas de los chiles ponemos el ajonjolí y movemos muy bien para que todos los ingredientes queden muy bien mezcladitos bien incorporados y voy a agregar y voy a agregar amigos agua caliente lo dejamos reposar por 10 minutos y lo dejamos que se enfríe aquí vemos como ya está frío amigos y el siguiente paso es de que lo vamos a llevar a la licuadora y comenzamos a licuar y pues vamos a vaciarlo aquí en una cazuelita y vamos a continuar licuando el resto de los ingredientes y amigos ya tenemos lista aquí nuestra cazuela donde vamos a preparar el mole le agregué manteca y vamos a esperar a que la manteca se caliente muy bien y después agregamos pues la mezcla que licuamos que son los chiles con todos los ingredientes y vamos a mover muy bien para que no se nos vaya a pegar y amigos vamos a agregar el cubito sazonador y movemos recuerden que debemos de estar moviendo para que no se nos vaya a pegar y amigos esta es la consistencia que quiero para mi mole cambié de cuchara amigos porque la que tenía estaba muy cortita y ya me estaba quemando y aquí seguimos moviendo tenemos que esperar a que nuestro mole comience a hervir vamos a ponerle sal amigos movemos movemos para que todo se incorpore muy bien y aquí podemos ver como ya nuestro mole está comenzando a hervir y en este momento le vamos a poner pues las piezas de pollo vamos a tapar nuestra cazuela amigos para que hierva bien y nuestro mole estará listo y así es como nos quedó este delicioso mole nos vemos en el siguiente video en una cita con Brenda en la cocina recuerden suscribirse al canal comentar darle like y compartir y y y y y y y y